Y se vino ya el fuerte invierto en algunas zonas del país, dos muertos, viviendas inundadas, vías destruidas, mantienen la alerta roja en diferentes municipios de Boyacá que han sido afectados por las lluvias en los últimos días. El invierno sigue causando estragos en Boyacá, dos personas muertas dejó un deslizamiento de tierra en el municipio de Úmbita. Sí, en este momento nosotros tenemos un ingeniero geólogo evaluando la situación allí, se presentó un problema de deslizamiento de terreno en este sector entre Úmbita y Villa Pinzón. Estas imágenes revelan la magnitud de la emergencia invernal que se registra en el departamento en donde el río Sogamoso destruyó un tramo de la vía que comunica el municipio de Pajarito con Yopal en Casanare. En el sector de la granja, la corriente de agua arrastró a este automóvil en el que se movilizaban cuatro personas. En 63 municipios de Boyacá, las autoridades ya declararon alerta roja. Los más afectados son Aquitania, donde las inundaciones arrasaron, los cultivos y en Ramiriquín, donde 40 viviendas resultaron afectadas por las inundaciones. En las horas de la noche, si van a transitar, lo hagan con mucha precaución, que se averigüen en la línea 123 de la Policía Nacional cómo están las carreteras. Varios grupos de socorro, la policía y el ejército permanecen en máxima alerta en las ciudades de Sogamoso, Tunja, Duitama y también en Garagóa, lo mismo que en varias cabeceras municipales. En Tunja, Gonzalo Jiménez, Noticias Caracol. Esto en Boyacá y en Yopal, Casanare, más de 2.000 personas afectadas dejan los desbordamientos de varios ríos. Las fuertes lluvias han causado afectaciones en viviendas, cultivos y también en animales. Desde el aire se observa la amplia inundación que ha provocado el desbordamiento de por lo menos seis ríos en las zonas rurales de los municipios de Nunchía, Yopal, Tauramena, Maní y Aguazú. Cultivos y extensas zonas de pastoreo quedaron en medio del agua. A Yulisa Parra, creciente, la sorprendió a la una de la madrugada mientras dormía. La creciente arrasó todo lo que encontró a su paso. Algunos animales fueron rescatados en medio de la corriente. Se me cayó un pedazo de la casita que me acompañaba, cultivos, todo en total, total, se me perdió todo, que sin nada, solamente pues rescaté a mis hijos y ya no más. La fuerza de los ríos que se desbordaron no se detiene y las familias continúan atrapadas en la corriente. Los organismos de socorro llevan a cabo la evacuación de estas personas para llevarlas a un lugar seguro. Hemos evacuado hasta el momento 32 personas del área general del Yopal. Son diferentes puntos, unos desde algunas islas, otros desde árboles, hombres, mujeres, niños y embarazadas. Por tierra los bomberos de Yopal y la defensa civil rescatan a más familias que continúan atrapadas por la inundación.